Otra noche en Miami 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 Otra noche sin ti Otra noche me ame I'm still in love With you, girl I'll be okay Tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones y vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Aunque yo no poteo divino Me vino Precisamente nuestro camino Y no hay que confiar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falta conocer Si la vida no era Pero no es fácil Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se convió Aunque el no poteo divino No es algo Third No es un album Y no pi realtà Có